En las Américas, agradecemos mucho la presencia de Diego Montón, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, más conocida como Vía Campesina, también del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, también de parte de FIAM, estará Juan Carlos Morales González, y también estarán del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el AWAM de Honduras, también del CELS, Gabriela Kletzel, y estará Magalí Cano de la Campaña Guatemala Sin Hambre. Les damos sin más la palabra, aquí está conmigo el comisionado Caballaro, y en cualquier momento nos acompaña el comisionado Banuqui. Por favor, pueden tomar la palabra. En primer lugar, queríamos agradecer a la comisión por habernos aceptado la audiencia, una audiencia que denominamos soberanía alimentaria, derecho a la alimentación adecuada y semillas en América Latina y el Caribe, que entendemos tiene un antecedente inmediato, que fue el año pasado, una audiencia que también tuvimos aquí sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las campesinas y campesinos en América Latina y el Caribe. Estamos aquí, como se decía, Juan Carlos Morales de FIEN Internacional, que nos va a desarrollar el tema del derecho a la alimentación adecuada, Magalí Cano, del colectivo por el derecho a la alimentación adecuada y de la campaña Guatemala Sin Hambre, que nos va a hablar sobre el rol del poder judicial en América Latina, en todos estos temas. Quien les habla, Diego Montón, de la CLOVIA Campesina para desarrollar la problemática de las semillas, y Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales, quien va a desarrollar nuestras peticiones hacia la comisión. Hablaría diez minutos cada uno, si son cuatro intervenciones. Menos, menos. Bueno, perfecto. Sí, menos. Está cronometrado. Bueno, les dejamos a ustedes. Todo lo que vamos a hablar va a estar documentado en un documento que les vamos a entregar y que va a estar también con más desarrollo y con otros elementos de referencia. Para solamente hacer una breve introducción de por qué soberanía alimentaria, hace muy poco estábamos dialogando con hermanos de Bolivia, del pueblo Aymara. Nos comentaban que en su lengua originaria no existe la traducción de la palabra hambre, sino que más bien la adecuación que utilizan en la lengua aymara es la falta de comida. En la lengua quechua y en la guaraní nos decían que hay una situación similar, es decir, no hay una traducción del hambre. ¿Y por qué? Porque no se concibe en una lógica humana que habiendo comida hayan personas que no la tengan. Por eso, entonces, en nuestra América Latina, cuando faltaba comida, faltaba comida para todos. Hoy tenemos que hablar de soberanía alimentaria porque, como dice la FAO, en un contexto en el cual hay más de mil millones de hambrientos, se podrá discutir más o menos en una crisis alimentaria, más del 40% de los alimentos de la cadena agroalimentaria global se están desperdiciando, entonces no tenemos una falta de comida, sino que tenemos gente que come mientras hay comida que se desperdicia. Y eso tiene que ver con la ofensiva de las corporaciones transnacionales que hace un tiempo se decidieron a transformar los alimentos en una mercancía, una mercancía que pueda ser utilizada para la especulación, para el aumento y la acumulación del capital financiero y en esa situación estamos hoy. Por eso, desde la vía campesina planteamos la necesidad de reconstruir la soberanía a partir de la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos y las naciones a definir sistemas agrarios y de producción de alimentos que les permitan definir lo que producen, cómo se produce, consumir los alimentos en las cantidades suficientes, necesarias y adecuadas a la cultura de cada pueblo. En estos últimos tiempos en América Latina hemos visto que en varios países en los cuales la producción y la comercialización de alimentos está altamente concentrada y extranjerizada en manos de corporaciones, cada vez que los gobiernos o los estados practican políticas que esas corporaciones consideran que no son las adecuadas para sus intereses, entonces tienen la forma de extorsionar mediante el aumento sostenido de los precios de los alimentos, mediante el desabastecimiento de los mercados internos, generando importantes crisis y por eso podemos afirmar que la soberanía alimentaria está íntimamente relacionada a la posibilidad de profundizar la democracia y de profundizar la paz en nuestra región. Sin más, le paso la palabra a Juan Carlos Morales. Gracias, Diego. Inicialmente reiterar el agradecimiento a nombre de FIAN Internacional a la Comisión por haber aceptado desarrollar el tema del derecho a la alimentación el día de hoy. A pesar de la claridad brindada en varios instrumentos internacionales de derechos humanos acerca de las obligaciones estatales en materia del derecho a la alimentación, las vulneraciones de ese derecho siguen siendo muy grandes en nuestro continente. Durante el periodo de 2011-2013, en América Latina y el Caribe hubo 47 millones de personas subalimentadas, es decir, casi el 8% de toda la población total en la región. Para el mismo periodo, los cinco países con las peores proporciones de subalimentación fueron Haití con 49,8%, Guatemala con 30,5%, Paraguay con 22,3%, Nicaragua con 21,7% y Bolivia con 21,3% de toda su población afectada. En el caso de las mujeres rurales, su situación no es la mejor, a pesar de que ellas cumplen un rol de vital importancia en la producción agrícola al generar ni más ni menos que el 40% de los alimentos que satisfacen la demanda de los mercados internos. Sobre ellas persisten fuertes dinámicas de discriminación estructural que les impiden acceder a los recursos productivos como la tierra, el agua o los créditos, profundizando además su invisibilización como sujeto de características diferenciadas. Sobre este último aspecto, una de las principales falencias en la región es la falta de cifras confiables que permitan hacer un diagnóstico desagregado de este fenómeno de discriminación, lo cual, según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un indicador de la falta de atención prestada al tema de la propiedad de la tierra y su distribución por género. Las deudas de los Estados y otros actores respecto a sus obligaciones con el derecho a la alimentación. Los Estados no han avanzado en la implementación de las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación. De hecho, en una reciente valoración sobre ese asunto, los únicos progresos constatables fueron la incorporación explícita del derecho a la alimentación en algunas constituciones, particularmente la de Bolivia, Ecuador, México y Brasil, y la formulación de algunos marcos normativos o de política pública a nivel regional y nacional. Esto no significa necesariamente que esos progresos normativos se traduzcan en políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, y mucho menos, como la evidencia de las cifras de hambre en la región antes mencionadas, que hayan transformaciones sustanciales de las causas estructurales que impiden la realización del derecho a la alimentación. Infortunadamente, al tiempo que los Estados no avanzan en términos de políticas públicas favorables al derecho a la alimentación con perspectiva de derechos humanos, sí están teniendo un papel protagónico en el desarrollo o impulso de actividades económicas que propician o ahondan aún más las vulneraciones de ese derecho, lo cual impacta de manera negativa sobre las posibilidades de las poblaciones rurales para acceder y hacer uso efectivo de la tierra y otros recursos productivos y naturales necesarios para alimentarse y alimentar al resto de la sociedad. En ese sentido, la industrialización del campo, impulsada especialmente por grandes inversores transnacionales, avanza en muchos casos sobre territorios y comunidades campesinas e indígenas, generando que las familias rurales, que dependen de la producción a pequeña escala, no logren ninguna rentabilidad de su trabajo y en algunos casos ni siquiera suplan sus propias necesidades alimentarias. Esto tiene como consecuencia el aumento en los niveles de pobreza del campesinado, su absorción en forma de trabajadores y trabajadoras precarizadas por parte de la agroindustria y la pérdida paulatina de sus tierras, culturas y modos de vida. La expansión de este tipo de actividades conlleva entonces a que las comunidades rurales pierdan su capacidad de mantenerse en sus territorios haciendo lo que saben hacer. Ese es el caso, por ejemplo, del Consejo Comunitario Campesino Palenque-Monte Oscuro, en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, constituido por 50 familias afrodescendientes, quienes luchan desde hace una década por acceder a tierras productivas que les permitan garantizar su derecho a la alimentación y recuperar la finca tradicional, la cual se extinguió en la región a causa de la industria cañera y el desestímulo estatal al pequeño campesinado. Todo este fenómeno de un desarrollo económico ajeno al bienestar de las poblaciones rurales ocurre al tiempo que la problemática del acaparamiento de tierras se expande en la región. En efecto, según reconocidos expertos en el tema, hay 10 países con un grado elevado de concentración de tierras. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Ahora bien, existen otras actividades de tipo extractivista que se acompañan también de graves vulneraciones al derecho a la alimentación. Con la minería, especialmente la de gran escala, podemos apreciar profundas alteraciones en los territorios, las comunidades y sus formas de sustento, con daños que suelen ser irreversibles amenazando la sobrevivencia misma de las poblaciones y los entornos ecológicos en los que ellas habitan. Para dar un ejemplo, ese es el caso de la comunidad de Latillo, ubicada en cercanías del municipio de El Paso, en el departamento del Cesar, Colombia, donde 160 familias han sido víctimas de un rápido proceso de pérdida de su territorio, otrora lleno de recursos naturales, para estar ahora en una situación de sometimiento o de inseguridad alimentaria a consecuencia de la extracción carbonífera por parte de tres poderosas mineras transnacionales. En Brasil, el modelo de desarrollo rural también agrava las disputas por las tierras y los territorios, incluso en zonas de tradicional poblamiento indígena. De hecho, se trata de una lucha absolutamente desigual, en la cual las grandes empresas o fábricas productoras de agrocombustibles, hacendados de la soja, ganaderos y bandas armadas a su servicio, amenazan continuamente a las comunidades indígenas, lo que ha tenido como consecuencia incluso gran número de asesinatos de indígenas y suicidios al interior de las comunidades. Este es el caso ampliamente conocido a nivel internacional de varias comunidades guaraní-cayohua en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. En otros lugares del continente, a pesar de reconocerse procesos de restitución de tierras para pobladores campesinos y campesinas, esto no se concreta ni por el contrario, desde el mismo estado se reprime a la población campesina. Este es el caso ya conocido también por la Comisión del Bajo Aguán, donde en vez de restituir las tierras a una organización campesina, tal como lo habían dictado algunas sentencias judiciales, los campesinos y campesinas fueron fuertemente reprimidos y desplazados en 2014 por las Fuerzas Armadas Estatales, siendo algunos de sus líderes criminalizados, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la propia Comisión en mayo del 2014. Las problemáticas aquí mencionadas y ejemplificadas con algunos datos denotan cuán necesario es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere estándares de seguimiento e insista regionalmente sobre la importancia que tiene para el goce efectivo de los derechos humanos que las comunidades rurales tengan acceso a los recursos que les permitan vivir y producir dignamente, en especial la posesión de tierras y territorios y el acceso sostenible a sus recursos para trabajar. Del mismo modo, que dirija una particular atención a la situación del derecho a la alimentación en la región y coadyuve para que en el sistema interamericano haya una mayor atención a los casos en los que la vida, la dignidad y otros derechos de las personas y comunidades se ven amenazados precisamente por la violación del derecho a la alimentación. Cierro introduciendo a mi compañera Magaly Cano, que va a hablar precisamente de cómo se está aplicando el tema de la justicia en relación con el derecho a la alimentación. Muchas gracias. Gracias. Un saludo solidario desde Guatemala. En esta oportunidad consideramos importante también presentar sobre la situación de la justicia, la criminalización de defensores, líderes y luchas, así como la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales desde el ámbito regional. En la situación que viven las comunidades rurales, se describe una falta de realización de los derechos económicos, sociales y culturales y el rol que tiene la justicia en cada uno de los países no ha logrado desarrollar formas de protección adecuadas. La intervención en general del Poder Judicial en los conflictos ha sido de avalar la persecución y criminalización que sufren las comunidades y sus líderes, en vez de concretar la legítima aspiración de ver justiciable el derecho humano a la alimentación cuando se le amenaza o se le vulnera. Actualmente existen una serie de casos de criminalización de líderes, comunidades y luchas, entre las cuales podemos mencionar el caso de Quinsacocha de Loma Larga, en Ecuador. Allí, las comunidades indígenas se oponen a un megaproyecto minero que no contó con su consentimiento previo, libre e informado. Quinsacocha es una zona de ecosistema frágil que abastece de agua para uso doméstico y riego a más de 2.000 familias campesinas e indígenas que viven de la agricultura y de la cría de animales para realizar su derecho humano a la alimentación. En el año 2009, las comunidades se opusieron a la ley minera. Como consecuencia de dicha oposición, el gobierno ecuatoriano inició una política de criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual tuvo como consecuencia que tres dirigentes fueran acusados de terrorismo, sedición, sabotaje por defender el agua. Posteriormente, por presión social, se cambió la acusación por obstrucción de vías y por eso, en el 2011, fueron sentenciados a un año de cárcel por este delito. Pero luego, la Corte redujo la privación de esa libertad a ocho días, pena que fue ejecutada en marzo del 2013. Esto ha puesto en evidencia que el Estado no tolera ningún tipo de reclamo popular, ni siquiera los pacíficos, que estén orientados a defender las comunidades y sus derechos frente a proyectos de desarrollo o de inversión que afectan sus territorios y sus modos de vida. Otro caso que también queremos mencionar acá y del cual ustedes ya tienen conocimiento, porque fue presentado anteriormente por Paraguay, es la persecución del Estado a defensores de derecho humano a alimentación y derechos conexos, el de criminalización de la lucha campesina de María Cue, Curuguatí, en Paraguay, del cual ustedes ya tuvieron conocimiento específico en la audiencia anterior, que como bien lo manifestaban ellos, el 15 de junio del 2012, una incursión fiscal policial con finalidad de desalojo culminó con 11 campesinos y 6 policías muertos, varias personas heridas, denuncias de ejecuciones extrajudiciales, omisiones de auxilio, torturas, tratos inhumanos y degradantes contra personas campesinas, así como la privación de libertad y procesos penales contra decenas de mujeres y hombres trabajadores rurales sin tierra. Cabe resaltar que las familias campesinas habían ocupado un promedio donado previamente al Estado paraguayo y destinado a fines de la reforma agraria por el Poder Ejecutivo, pero que fue objeto de apropiación ilegal por parte de una empresa privada. Un total de 63 personas campesinas fueron imputadas con base en una lista de miembros de la Comisión Sin Tierra que la policía encontró en María Cueva. El caso tuvo un particular impacto político al haber sido utilizado como pretexto para la destitución del presidente Fernando Lugo el 22 de junio del 2012, mediante un cuestionado juicio político impulsado por el Parlamento una semana después de la masacre. De las personas imputadas, 11 fueron posteriormente acustadas por la Fiscalía en el marco de un procedimiento penal caracterizado por graves violaciones del derecho al debido proceso, pero cabe resaltar que sólo se tiene bajo el acecho de la justicia, como ellos ya bien lo indicaban, a los campesinos, y no así a los policías y a las autoridades que también han sido responsables en este caso. Durante el 2014, la criminalización e irregularidades contra defensores, defensoras de derechos humanos y comunidades se ha incrementado en varios países de América Latina. Pero no todo ha sido negativo. En materia de justiciabilidad, queremos en este momento presentarles el caso que a pesar de la violación que existe en América Latina del derecho humano a alimentación, se han hecho varios esfuerzos en esa dirección, que no han sido fáciles. Ha sido un camino bastante difícil, pues incluso aquellos casos en los que se logran pequeños adelantos, los estados mismos muchas veces obstaculizan lo que se ha ido avanzando. Un claro ejemplo de esto es el proceso de justiciabilidad del derecho humano a la alimentación que se lleva en Guatemala desde hace varios años, el cual, a pesar de sus dificultades, se ha tornado en histórico al ganarse por primera vez en la historia jurídica una demanda explícitamente relacionada con el derecho humano a la alimentación. En efecto, en el año 2011, cuatro familias shortís de dos aldeas del municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula, en Guatemala, presentaron demandas judiciales contra el Estado de Guatemala porque sus hijas e hijos padecían desnutrición, situación que constituye una violación clara del derecho humano a la alimentación. Los casos fueron presentados dentro de un proceso de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes enmarcados en el artículo 104 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia de Guatemala. Como resultado de este proceso, el juez competente dictó cuatro sentencias responsabilizando al Estado de Guatemala por omisión en el cumplimiento no solamente del derecho a la alimentación, sino por el incumplimiento del derecho a la vida, a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo y a la alimentación y al agua de las familias demandantes. Infortunadamente, el propio Estado, a través de varios ministerios que son los responsables del cumplimiento de las medidas dictadas en la sentencia, interpusieron recursos de amparo contra dichos fallos, lo cual tomó en eficaz el acceso a un recurso adecuado. Actualmente, las familias implicadas, así como muchas otras de su comunidad, siguen en una situación de alto riesgo y desnutrición. Adicionalmente, el conjunto de acciones emprendidas por el Estado, hasta la fecha, no ha llevado a la restitución de sus derechos, recibiendo esporádicamente asistencia alimentaria que no alcanza para alimentar a las familias. Las sentencias no se están cumpliendo como así se establece, por lo que continúan siendo violados los derechos humanos a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación de las familias. Es importante que el sistema interamericano de los derechos humanos exhortara a los Estados en general a instaurar, adecuar y hacer funcionales eficientes y transparentes mecanismos de acceso a la justicia para el derecho humano a la alimentación y que dejen de impedir, obstaculizar o retrotraer los avances que en esa materia se vayan realizando. Otro de los temas, perdón, ese es el caso específicamente de Guatemala, para el cual pues tenemos información acá que les pueda servir de un estudio y de algunos ejemplos de la sentencia que tenemos manifestada. Otro de los temas que en esta oportunidad queremos presentar, donde también se violan los derechos económicos, sociales y culturales, es el tema de las semillas, el cual será abordado por el compañero Diego Montón, a quien cedo la palabra. Bien. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Así lo estableció nuestra campaña global en defensa de las semillas, que inició en el año 2001 y que fue de alguna manera una reacción frente a un proceso que ya se venía consolidando de intento de avanzar sobre la privatización de las semillas. ¿Por qué decimos que son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad? Porque las semillas que hoy conocemos, que son en una gran diversidad de especies y de variedades, en su mayoría no existían en la naturaleza como tales, sino que fueron obtenidas, son producto del trabajo de cientos de generaciones, durante más de 10.000 años de agricultura, de cientos de generaciones campesinas, de pueblos originarios, que año tras año, luego del trabajo y de la selección de semillas, fueron adaptando a los diferentes climas, a las diferentes regiones, a los diferentes requerimientos las semillas. Y de esa manera las semillas son parte de la cultura y de la vida campesina, no solamente son un elemento central en la estructura económica, un elemento central en la forma de establecer la alimentación, sino que también hacen parte de la cultura, hacen una parte muy importante de la identidad de las comunidades campesinas, y por supuesto también las semillas son uno de los principales insumos para garantizar el trabajo en el campo. Haciendo esta introducción, tenemos que unir con lo que hablábamos al principio en el marco de esa ofensiva de las corporaciones por subordinar la agricultura a sus intereses, uno de los elementos también fue la idea de convertir a las semillas en una mercancía y la posibilidad de establecer la propiedad privada de las semillas. Frente a otro objetivo que tiene que ver con fusionar dos mercados que en el mercado global estaban separados, separados que son el de los agrotóxicos y el de las semillas, ambos mercados también con una alta concentración, un puñado de 10 corporaciones, entre las que se encuentran Monsanto, Singenta, Dreyfus, entre otras, controlan más del 85% de ese mercado a nivel global. En tanto, entonces, se va avanzando en la privatización de las semillas, las semillas directamente son esas corporaciones que se van adueñando de ese patrimonio. Para establecerlo, para avanzar en ese sentido, se estableció la UPOP, que es la Unión de Obtentores Vegetales, que se entiende protección con la idea de la privatización y en la cual los derechos, entre comillas, de esos obtentores vegetales van avanzando por sobre los derechos de los agricultores y de los campesinos. Desde esa entidad se fueron promoviendo nuevas leyes de semillas que en nuestra América Latina se han ido discutiendo en todas las regiones, desde el Caribe hasta Sudamérica. Prácticamente todos los países han estado debatiendo leyes que tienen cuatro elementos centrales. El primero, que plantea la idea de que las semillas pueden ser patentadas y que por patentarla una empresa o una persona puede cobrar regalías o impuestos. Es una idea que choca contra toda la legislación anterior en cuanto a patentes, porque lo que se podía patentar son inventos, es decir, cosas inventadas y no bienes naturales que existen. Y en este caso, sobre todo, hablamos de semillas que, como explicábamos, son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Por solo poner un ejemplo, el maíz, por ejemplo, que tiene unos 40.000 genes en su genoma, una corporación hoy alega que por solamente cambiar un gen, entonces esa planta que obtiene ya le pertenece, ignorando los otros 3.999 genes que tiene esa planta y que son producto de, como decimos, esta acumulación de conocimiento colectivo. Decíamos entonces, estas leyes de semillas, por un lado, buscan avanzar en ese sentido, por otro lado, buscan prohibir el uso propio de la semilla, es decir, sancionan a aquel agricultor que cuando compró una semilla que está patentada, la pueden luego obtener semilla para resembrarla. Es otro elemento que golpea fuertemente a la agricultura campesina. Por otro lado, la cuestión del libre uso de la semilla y la libre circulación, ese es otro elemento grave, en el sentido de que prohíben que las semillas que no son certificadas y que no están registradas puedan circular libremente, ese sería otro golpe muy fuerte para la agricultura campesina y por otro lado, criminalizan a aquellos campesinos que en un sentido violarían estas leyes. Han habido muchos ejemplos de países en los cuales se aprobaron estas leyes y tuvieron que ser revertidas. En Colombia, por ejemplo, se aprobó la ley, hubo incluso actos de haber incautado grandes cantidades de semillas a campesinos colombianos y fue uno de los desencadenantes del paro agrario en Colombia, pero también en Chile se aprobó una ley similar que luego fue revertida, en Guatemala hace poquito por la presión social fue revertida, pero en general han sido revertidas por formas de proceso y no por las cuestiones de fondo, no se han logrado todavía avanzar en ese sentido. En el resto de América Latina entonces están también en discusión leyes similares. Un elemento más para finalizar el tema semilla y que tiene que ver con otra consecuencia que es la contaminación genética y que ocurre cuando un agricultor, sus plantas son contaminadas por polen de plantas transgénicas y les dan características transgénicas a su producto, no solamente contaminándolo, sino dándole derecho a las corporaciones para cobrar regalías. Hay un caso paradigmático que está en el documento que es el de Percy Schmeiser que tuvo en Canadá 10 años de litigio con Monsanto y al final la Corte Suprema canadiense le dio la razón al agricultor, pero bueno, él tuvo muchos costos para desarrollar eso. Monsanto ahí está desarrollada todas las presiones que realizó sobre el agricultor queriéndolo hacer firmar contratos para que él no haga pública la situación. Por todo esto y por otras cosas que están ahí, decimos que de avanzar la idea de la privatización de las semillas se pone en grave riesgo la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en América Latina y en el Caribe. Dejo ahora a Gabriela Kletzel que va a hacer las peticiones. Bueno, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, desde el CELS, también queremos agradecer la oportunidad de estar nuevamente frente a la comisión y tal como mencionó Diego, esta audiencia la entendemos como parte de un proceso que tiene mucho que ver con la audiencia que tuvimos hace un año sobre la situación de las y los campesinos en América Latina. Antes de especificar el petitorio que tenemos para la comisión en esta oportunidad, quisiera brevemente referirme a cuatro procesos que se están dando en instancias internacionales que tienen que ver con el desarrollo de estándares que consideramos que son relevantes para el conocimiento de la comisión y que entendemos que la comisión debería de alguna manera acompañar. En primer lugar, como mencionamos en oportunidad de la audiencia anterior, existe actualmente un proceso a nivel de Naciones Unidas para la elaboración de lo que se conoce como la Declaración de los Derechos de las y los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Este es un proceso actualmente en curso, va a haber una segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental en Ginebra, ahora en noviembre, y creemos que este es un instrumento muy importante. La vía campesina internacional y un montón de organizaciones, algunas de las que estamos acá, han estado involucradas y creemos que es relevante que la Comisión Interamericana mire con mucha atención y dialogue con ese proceso a la hora de establecer sus propios estándares para la región. Al mismo tiempo, queríamos destacar los que se conocen como los principios de Maastricht sobre obligaciones extraterritoriales de los estados en el área de los derechos económicos, sociales y culturales. Creemos que la cuestión de las obligaciones extraterritoriales de los estados es también fundamental para poder abordar varias de las cuestiones o problemáticas y las vulneraciones, sobre todo, que se abordaron o que se mencionaron en relación con la labor de las corporaciones transnacionales y el rol que los estados tienen en relación con sus obligaciones, en relación con las personas que están por fuera de su territorio. O sea que creemos que la Comisión incorpore como un instrumento de consulta y de trabajo a los principios de Maastricht, puede ser muy relevante e importante y por eso lo mencionamos. En tercer lugar, quisiéramos mencionar brevemente a las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, las pesquerías y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. También creemos que es relevante que la Comisión dialogue con los procesos que sean a nivel de la FAO y que han dado resultados muy interesantes, que cuentan con la venia de múltiples actores sociales que han venido trabajando en estos temas hace mucho tiempo. Y que como estamos en un momento en el que pronto vamos a tener una relatoría de DESC y actualmente tenemos una unidad de DESC, nos parece que el diálogo con estos procesos internacionales por parte de la Comisión es fundamental y la incorporación de estos instrumentos también lo es, digamos, de alguna manera a su propia jurisprudencia y a su agenda de trabajo. Y finalmente, de nuevo, antes de pasar a las peticiones, existe actualmente, como seguramente conoce la Comisión, una discusión en relación con la posibilidad de crear un instrumento vinculante en materia de empresas y derechos humanos. Recientemente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó una... adoptó una resolución a partir de la cual va a iniciar su trabajo un grupo de trabajo para discutir y debatir sobre el rol de las empresas y sobre las obligaciones que tienen los Estados y en general las violaciones de derechos humanos que involucran a las corporaciones. Y las materias que aquí conversamos tienen necesariamente que ver con eso y creemos que es importante que la Comisión se involucre en el proceso de discusión hacia ese instrumento vinculante. Finalmente, voy a compartir entonces el petitorio que trajimos en esta oportunidad a la Comisión para tratar de ayudar a construir una agenda de trabajo en materia de soberanía alimentaria, en materia de derecho a alimentación y específicamente también en relación con la cuestión de las semillas y su impacto en la violación de los derechos humanos. Queremos entonces solicitar a la Comisión Interamericana que incorpore el concepto de soberanía alimentaria como visión integradora para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, que genere canales de diálogo continuo con los referentes de la población rural de América Latina y del Caribe, que incorpore en su agenda permanente de trabajo la preocupación por visibilizar las problemáticas de la población rural de la región, en particular del campesinado y de los pueblos indígenas. Para eso es necesario que realice diagnósticos y que monitoree de manera permanente la situación de los derechos a la alimentación y al territorio, de manera tal que pueda hacer recomendaciones a los estados para incidir, para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones y en particular incidir para que exista una real y efectiva vigencia de sus derechos humanos y en particular de los DESC. A la vez que reconozca a través del desarrollo de estándares específicos que los patrimonios colectivos y los bienes comunes como las semillas y la biodiversidad son elementos esenciales para el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades rurales. Que reconozca entonces que las afectaciones a los derechos humanos que se derivan de las regulaciones de semillas y fitogenéticas. O sea, que reconozca esas afectaciones que surgen en virtud de las problemáticas que aquí se mencionaron sobre las semillas. Que preste especial atención a los procesos y mecanismos de concentración, privatización y extranjerización de la tierra y el agua y al uso masivo de agrotóxicos y a sus impactos en la vigencia de los derechos de la población rural de la región, en particular del campesinado y los pueblos indígenas. Que identifica el rol que tienen las empresas transnacionales en la afectación de derechos fundamentales del campesinado y desarrolla una agenda de trabajo que incluya el abordaje de las obligaciones extraterritoriales de los estados. Que dialogue con los procesos e instancias de desarrollo de estándares que se están dando en el marco de Naciones Unidas, como aquí explicitamos, así como que se pronuncie sobre la necesidad de que los tratados internacionales sobre comercio e inversión no contraríen las obligaciones de los estados en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente, en virtud de la exposición que aquí se hizo sobre los casos permanentes y recurrentes que existen sobre persecución y criminalización, que la comisión dé permanente seguimiento a estas denuncias y casos que involucran la criminalización y persecución de comunidades, organizaciones y líderes sociales que en el continente abogan de manera permanente por la defensa y garantía del derecho a la alimentación, al derecho a la tierra o a otros derechos conexos. De verdad, agradecemos mucho esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros agradecemos mucho la presentación que han hecho que sin duda colabora con toda la comisión, con las diversas relatorías y específicamente con los derechos económicos, sociales y culturales. Quería pasar, preguntar a mis colegas, si quieren. Sí, muy rápido. Dos preguntas. En el caso de Guatemala, tengo alto interés en conocer mejor esta sentencia judicial porque nuestro plan es construir jurisprudencia de la comisión y de la Corte si esta sentencia de Guatemala quedó firme o no, como está el momento. Y segunda pregunta. Con nuestro papel de intermediación con los estados, una buena parte de los estados cuando dialogan con la comisión plantean que han logrado desarrollos, avances en enfrentamiento del hambre y hay estatísticas de la FAO de Naciones Unidas diciendo, sí, que parte de los avances más importantes en enfrentamiento del hambre está aquí en nuestra región. Y como no hubo mención, me gustaría saber si los peticionarios tienen acuerdo con eso de que nuestra región tiene avances en enfrentamiento del hambre, derecho a alimentación o no. Por mi parte, quería preguntarles si ustedes están participando en la elaboración de informes periódicos para el cumplimiento del protocolo de San Salvador, que entró en vigencia y que se inició el proceso de presentación de informes. presentan los estados, pero también en el proceso, es un proceso diverso al de Naciones Unidas, lleva más tiempo, ahora no vamos a hablar de eso, pero para que estén con las antenas prendidas la importancia de que la sociedad civil también participe en la elaboración de esos informes. Como relatora de Niñez y Adolescencia, también me interesa la sentencia de Guatemala, a ver si podemos dar seguimiento al cumplimiento de esa sentencia. Gracias. ¿Tienen alguna respuesta a las preguntas del comisionado? Y después concluimos porque no se espera otra audiencia. Sí, sí, claro. Gracias por la oportunidad. Aquí tenemos un monitoreo que se hizo sobre el incumplimiento de las sentencias que lo hicimos en coordinación con FIAN Internacional. Actualmente, como lo mencionábamos... La pregunta es si la sentencia quedó firme o se fue anulada en instancia superior. No, no. Todavía no, esperamos que no sean anuladas. Están firmes. Tenemos un problema con una apelación que interpuso el Ministerio de Comunicaciones que, como lo mencionábamos en exposición, posteriormente a querer implementar las sentencias, cinco ministerios en Guatemala, empezando por el de Agricultura, el de Comunicaciones, Educación, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la PGN, interpusieron recursos de amparo. ¿Comunicaciones? Sí. Entonces, recientemente la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien es la responsable de velar por el cumplimiento de estas sentencias, ha retirado el amparo que habían interpuesto. La Procuraduría General de la Nación también ha retirado el amparo. Estamos ahorita por evacuar las audiencias del Ministerio de Agricultura y de Educación, que creemos que ahí tenemos muchas posibilidades. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones, que es como el ente responsable y vinculado a la construcción de las viviendas, porque por ahí lo estaban marcando, apeló en la Corte de Constitucionalidad. Ya se evacuó la audiencia en la Corte de Constitucionalidad y también consideramos que tenemos muchos elementos favorables para que sea considerado a nuestro favor. Eso, políticamente, nosotros decimos que hemos sentado jurisprudencia, que tenemos las sentencias firmes y estamos en este momento, en esa lucha jurídica con la Corte, que esperaríamos en cualquier momento nos notifiquen. Y tenemos toda la información de los casos. Y en relación con la segunda pregunta del comisionado Banuqui, pues obviamente que ha habido una reducción en la cifra de personas con hambre en el continente. De 1990 a la fecha se redujo más o menos en 18 millones de personas, pero es una disminución relativa porque más de una tercera parte se le deben exclusivamente a Brasil. Entonces, los avances en términos de la reducción de personas con hambre en el continente, digamos que no es equilibrado el avance en términos de reducción de ese problema. A ello se agrega que están emergiendo otras problemáticas vinculadas con la violación del derecho a la alimentación, como son las cifras crecientes de hambre oculta, que para el mundo son dos mil millones de personas. Entonces, estamos hablando que si a los dos mil millones de personas le sumamos los 830 que recién sacó hace en un mes el informe de la FAO, tenemos dos mil 830 millones de personas en alguna situación de hambre. Y lo que se ha podido demostrar es que en América Latina sigue coexistiendo la triple trampa del hambre, que es desnutrición, que son las cifras habituales que se muestran en los informes de la FAO, hambre oculta y exceso de peso. Y todas las tres son formas diferenciadas de violación del derecho a la alimentación. Muchísimas gracias. Solo informarles que en Guatemala recién elaboramos el informe Sombra, que es el informe alternativo que vamos a presentar sobre la aplicación del PIDES, también del cual les traemos un ejemplar. Muchísimas gracias. Entonces, damos por levantada esta audiencia y esperamos verles nuevamente muy pronto. Si pudiéramos comenzar inmediatamente la siguiente audiencia, estaríamos muy agradecidos, porque estamos atrasados. Gracias.